muy buenas ciudadanos bienvenidos un día más hoy vamos a hablar del primer día de bueno de esta increíble invictus lounge week en esencia es una semana completa donde cada día vamos a ver todas las naves de una de las casas a la que pertenece me alegro de veros de vuelta chicos como de costumbre bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a el hangar bien chicos como ya habéis visto bueno pues nada más empezar es la venta es en la cama primer consejo antes de empezar a dejar que cargue un poco ya veréis si miráis por la ventana que aunque ya haya arrancado el juego necesita que esté un rato dando vueltas segundo consejo si veis que os va muy mal entréis en el apartado gráficos buscáis las nubes volumétricas y directamente las apagáis porque bueno pues la nube volumétrica consume muchísimo de vuestro ordenador vais a ver en esencia el planeta vais a verlo todo es exactamente igual es haberlo todo bonito pero sin las nubes así que ya sabéis que si vuestro pc no está a tope bueno pues mejor quitarle esa carga extra de trabajo que no es absolutamente necesaria dicho esto vamos a ver cómo se llega en primer lugar a aquí a esta invictus lounge week vamos a verlo vamos a ver qué hay bueno pues lo primero voy a pasarlo todo ultra rápido por lo que lo único que hay que hacer es coger y salir a la zona de afuera recordad que si llamáis un ascensor tenéis que esperar a casa que esté parece una tontería no pero tenéis que si no está lo volvéis a llamar bien aquí podéis admirar todo ahora y son que es precioso y os lo recomiendo que lo hagáis tranquilamente pero bueno como lo que vamos es a lo que vamos buscamos la primera parada de taxis de bus que veáis la primera que veáis pues esa porque porque en realidad la misión de todo esto es llegar a lo que es el aeropuerto cuanto antes así que pues buscamos esperamos a que se abran las puertas nos montamos y viajamos hasta allí para lo cual pues voy a hacer aquí un corte muy peliculero bien vale pues aquí con el corte hecho ya hemos llegado ya a la estación donde tenemos que llegar esto sería la entrada al aeropuerto donde cogeríamos unos ascensores que no subieran pero como ya sabéis esto es estar citizen aquí el realismo a veces es demasiado real y tenemos que buscar una zona en concreto como cómo vamos a esta hasta este invictus launch week no aquí tenemos cuatro paradas diferentes cada una con su nombre y la cuestión es bueno pues pues como vamos no pues lo primero de todo sería buscar el nombre del sitio al que tenemos que ir vale correcto bueno pues donde estaban cualquiera de los de los carteles que hemos visto pues había dos ahí al principio vamos para allá corriendo y echamos un vistazo vale perfecto que pone aquí visit de expo vale vistemos la expo en la plataforma visión center vale pues entonces miramos a pues donde estamos nosotros que pone your here pues aquí se puede coger las de la plataforma perfecto pues vamos y buscamos el andén hacia el cual va visión center que da la cosidad que es este de aquí fantástico esta ya acaba de llegar que que alegría que alboroto y hacemos otro corte peliculero aquí bien pues ya hemos llegado en el trayecto ha sido precioso espero que lo que estéis atentos cuando lo juguéis vosotros mismos ya que además dentro de muy poquitos e inminentemente hay un free flight para que voléis si no tenéis el juego y lo podéis probar en vuestros peces totalmente gratis bueno chicos pues seguimos avanzando esta es la entrada a la invictus launch week y es una zona nueva es la primera vez que se hace aquí en horizon podemos disfrutar de cada uno de los detalles de la zona pero lo más interesante está como no al fondo donde hay que bueno llegar a pasar el hall y llamar el ascensor vale recordáis lo que os dije antes del ascensor bien pues vosotros llamáis el ascensor y si cuando lo llamáis no hay ascensor véase esto no os metáis en teoría podría cargar del ascensor después de entrar pero mejor que volváis a llamar el mismo ascensor o directamente vayáis a otro bueno en cualquier caso una vez que llamáis le dais al botoncito para ir a la expo de ámbil y una vez dentro de la expo pues como no tenemos el mapa que nos indica dónde está cada cosa y que hay que ver como de costumbre bueno pues la marca ámbil una gran marca un clásico naves esencialmente militares todas ellas útiles todas ellas potentes bueno pues que hacer bueno pues si no habéis estado nunca en un evento de este tipo lo que os recomiendo es que directamente llevar vayáis viendo disfrutando de cada una de estas naves también os recomiendo de que si queréis ver alguna con mayor profundidad podéis echar un vistazo a nuestros vídeos en el apartado de naves express o lo escribís en youtube naves express y el nombre de la nave por ejemplo vamos a echar un vistazo a esta arroz esa nave de toma de contacto para el dog fighting para la pelea entre naves para dar caza a otras naves que están bastante bien bueno qué pasa si la queréis probar pues dejando ese pulsado hacéis clic y la alquiláis como podéis ver el precio es cero lo único que tenéis que dar es al botón de rent y la alquiláis la tenéis para vuestro uso y disfrute durante 24 horas para que hagáis con ella lo que os plazca vamos a ver aquí qué más tenemos bueno pues la grandiosa increíble preciosa ambilcarra recientemente destronada todavía no lo sabemos con seguridad pero aquí está aquí esta es una preciosa nave enorme lista para cumplir los sueños de los exploradores entre los cuales me incluyo y aquí su pequeña caza snap su pequeño caza que lleva de serie que eso está de piscis el cual bueno pues es un caza pequeñito armado muy ligeramente capaz de llevar a algunas personas y también algo de carga sea muy versátil para las necesidades que tengas por otra parte tenemos aquí la ambil hawk que estamos hablando de la primera nave especialmente diseñada para los cazarrecompensas una nave que tiene un arma de impulso electromagnético y que está equipada con bastantes armas de no mucha capacidad destructiva porque al fin y al cabo no quieres destruir a tus enemigos quieres incapacitarlos y hacerte con ellos seguimos avanzando y tenemos aquí la terrapin una otra otra de las naves de exploración pero está con unas características muy especiales la primera es que tiene un público muy raro pegado a ella y a la pared que tiene al lado por eso aparte en sus características son esencialmente que es una nave de exploración profunda que tiene un escudo y una armadura muy resistente se es capaz de aguantar radiación es capaz de esconderse y de meterse en sitios donde otras no pueden y su función vamos a utilizar sus escáneres para descubrir cosas que los demás no pueden así de fácil estamos viendo la parte trasera de mi querida carrack la mía y la de mucha gente cuánto ríos de tinta y voces se han roto hablando de esta nave bajando las escaleras nos encontramos con esta maravilla esta preciosidad de balista esto es un vehículo terrestre antiaéreo y diréis porque es antiaéreo bueno pues yo creo que esto es bastante auto explicativo no una serie de torpedos preparados de larga distancia además que sea que llegan muy lejos desde ahí se pilota desde ahí se dispara aunque no se ve un pijo de la de salate para encender el lo que es la linterna bien pues esto es capaz de derribar una nave con relativa facilidad así que cuida y todo donde se acercáis y si vuestro enemigo tiene una de estas si vuestro problema no es tanto antiaéreo como terrestre y tenéis que llegar a una zona donde las naves no pueden llegar por la causa que sea bueno pues tenemos otra versión de ámbil de este mismo usando este mismo chasis que sería la ámbil spartan bueno pues está este vehículo está diseñado para transportar aquí un grupo de soldados o bueno quizás no tienen que ser soldados milicianos o asesinos en serie quién sabe transportar una unidad no por el campo de batalla protegida y también con cosas como esa escalerita que te permite subir arriba y utilizarlo como punto de vigía lo cual no estaban no estaban no estaban ya se verán las las opciones y en el futuro no en la que se pueden utilizar este tipo de vehículos que seguro que está más cerca la nave tampoco vamos a ser así de optimistas que seguro que acabará llegando al juego bueno vamos a hablar ahora de estos hologramas vamos a empezar viendo la crucible esta es una nave pensada para las reparaciones bueno pues en vivo y en directo en mitad del espacio como veis es una especie de nave con una plataforma delante en la cual bueno pues una nave tipo caza podría de aterrizar ahí y ser reparada en cualquier punto del espacio una nave que actualmente bueno pues no está en el juego pero si ya están empezando a enseñar la ojito que lo que se enseña en los hologramas acaba llegando más tarde que muchas veces no lo tenemos muy pronto bueno no voy a enrollar acaba llegando aquí tenemos la nueva legionaria otra nave de desembarco de ámbil pero esta vez pensada más bien en el espacio ya que su habilidad especial es contrarrestar las habilidades defensivas de otras naves de con una especie de guerra electrónica o sea hackeando los y conectando su collar de acoplamiento a cualquier otro collar de acoplamiento para desembarcar un equipo dentro de la otra nave o sea es decir asaltos espaciales te pinta el pelo o sea pero increíble y por último aquí tenemos esta esta última una de las últimas adquisiciones de ámbil la liberator o liberator básicamente es una nave diseñada para transportar naves pequeñas cazas y vehículos de un punto a al punto b sería la única nave capaz de transportar con total seguridad un caza a pairo al nuevo sistema que entraríamos que entraría según la última carta de chris roberts a finales del primer trimestre del año que viene y que algunos afortunados pero probablemente podamos probarla a finales de este año y como hemos dicho antes naves de desembarco bueno pues aquí tenemos otra nave pero esta vez es para tropas en tierra y en que esa diferencia bueno pues en primer lugar es más grande está pensada para transportar tropas en mitad de un combate en tierra y no sólo las tropas sino también algún que otro vehículo está esta nave está equipada con bastantes torretas defensivas y tiene un diseño muy bonito si queréis saber más sobre ella y cualquiera de las naves de ambil de las que hemos hablado hasta ahora y que estén dentro del juego probarlo buscándolo en naves express vamos a pasar ahora a hablar de la estrella de ambil que sería la hornet el hornet se ha convertido en el caza principal el ma el caza estrella es una estrella no sé si es la palabra icónico del juego sería como el x wing de star wars bueno pues el hornet es el es el x wing no de star citizen en esta es el f7 no el 7 que es el modelo estándar el modelo básico ya sabéis que hay otras versiones del modelo básico y también la super hornet que bueno con cuenta con un copiloto más armadura y más armas y bueno aún así esta nave básica se puede poner bastante potente cambiándole alguna que otra pieza y metiéndole más armas en cualquier caso todo eso está muy bien pero tenemos a su hermana gemela militar la cual me flipa y estamos hablando de la hornet f7 a la cual bueno pues es esencialmente mantiene esa línea de ambil hornet pero mucho más moderna más capaz más destructiva más resistente más rápida más bonita más sexy es una nave bueno que tengo estoy loco por poder echarle el guante encima ojalá pudiéramos en principio se supone que no deberíamos de poder pero me juego una mano a que acabaremos teniendo los jugadores como podéis ver está especialmente bien armada en comparación con otras naves de combate como la hornet normal su diseño es más bonito y en general mola todo mucho más vamos a ser podemos probar y entrar en su interior aunque aquí se haya quedado un poquito rallado bueno pues yo le doy otra vez y podemos probarlo bueno pues en la cabina del hornet f7 a hay cosas importantes a indicar lo primero bueno es que si veis que tengo que la cámara de la visión la visión de la cámara es un poco rara es lo que estoy utilizando el toby eye tracker que me registra los movimientos de la mirada y la cabeza y entonces pues a donde miro yo es a donde mira esto lo podría tener también activado cuando ando pero me parece más cómodo tenerlo activado en dentro de las cabinas y hablando de la cabina que es lo importante tiene dos pantallas ningún principales no de que tenemos delante tenemos algunas pantallas laterales secundarias y todos los botones integrados en un salpicadero muy amplio y con una visibilidad bastante buena es una cabina muy grande creo que tiene un corte relativamente antiguo o poco controlado en comparación con otras naves más actuales pero muy probablemente eso se retoque se cuide se actualice y hagan con ella pues todo lo que tengan que hacer vamos a pasar a la penúltima nave de la que vamos a hablar hoy que no es nada más y nada menos que la hurricane ahora mismo ha salido la scorpion que sería como la competidora directa de esta nave esta nave puede llegar a ser una auténtica picadora con todas sus armas disparando a la vez el piloto te puede controlar esas dos armas principales mientras que un artillero es capaz de controlar esta torreta con cuatro armas más todas del tamaño 3 si no recuerdo mal lo cual puede hacer bastante bastante daño pero no es un caza carece de la movilidad y de la supervivencia que podría tener un hermano menor con menos armas pero si más ágil más potente y en general más rápido etcétera y por último la joya de la corona la preciosa e increíble sexy nave que todos en este juego deberíamos querer es una de las naves sino la más mortífera conocida hasta el momento salvando las naves vanduul y tiene una armadura tiene una velocidad tiene una refrigeración tiene una capacidad destructiva de una cantidad de armas tiene un diseño vaya impresionante esta nave es impresionante la mires por donde la mires es bonita y la podéis conseguir en el juego con bueno invirtiendo nada más y nada menos que diez mil euros así si los tenéis y si os sobran pues podéis ponerlos y os regalan una de estas una vez más vamos a hablar de la cabina creo que está que viene está mucho más actualizada primero es mucho más compacta que la cabina de la hornet su visibilidad es muy buena y tiene todos los instrumentos justo delante o sea que es una cabina clásica utilitaria y muy 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 interesante y porque está esta nave más cuidada que una hornet f7c pues yo creo que es porque aparece en squadron 42 y evidentemente bueno pues le tienen el ojo echado y la tienen mucho más practicada por decirlo de alguna manera por último añadir también es verdad que aparte de los 10 mil dólares o euros si queréis conseguir esta nave deberíais deberíamos de poder tener la oportunidad de conseguirla dentro del juego después de habernos pasado squadron 42 con honores signifique lo que signifique eso y con este primer día de anvil perdonarme las velocidades pero dispongo del tiempo que dispongo disculparme en cualquier caso si tenéis curiosidad podéis ver no sólo los invictus de años anteriores sino también las naves express de cada una de estas naves para estar informados sobre cada una de ellas y por supuesto podéis entrar venir vosotros mismos y disfrutar del viaje porque bueno me he saltado muchas cosas no que no os he enseñado en este vídeo pero que merece la pena ver porque ahora eso no es una obra de arte damas caballeros se despide el ciudadano nubis y espero que os haya gustado porque mañana voy a estar aquí otra vez con el vídeo del día 2 y así sucesivamente todos a la misma velocidad o más chicos nos vemos en el universo de a qué fotón me voy a marcar aquí chao